Yo quisiera borrarte del pensamiento corazón, y no quisiera amarte como te amo, con amor, porque cuando se quiere como te quiero vida mía, mi corazón te clama llorando triste tu compañía, ay cuando un amor se aleja, hay desesperación, hay veces que se llega a llorar por un amor, tu eres la razón de mi pobre existir, si me niegas tu amor será el principio del fin Música Voy llevando una angustia que me devora el pensamiento La soledad me asusta cuando tus besos no lo siento, si te vas de mi lado llévate mi vida contigo, tu sabes que te he amado y si no me quieres estoy perdido Ay mi amor cuando te alejas, hay desesperación, hay veces que se llega a llorar por un amor tu eres la razón, tu eres la razón, de mi pobre existir, si me niegas tu amor será el principio del principio del fin Música 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 Música